de nuestra realidad triste por demás vamos a recorrer un punto del país en donde vamos a ver la siguiente situación en carretilla esta es una realidad realmente que nos duele bastante a cojínada compañía cristal y paraguaribe así a la persona ya adulta más oye ahora a pecha carretilla pecha hoy que la centro asistencia al haber al hospital que le quede más cerca es una muestra realmente de lo terrible que significa la decidida y por itapé y empedrado pesa tuyucuado a sana y que reiteró por falta de vehículos de emergencia y de camino de todo tiempo esto es lo que nos duele y no estamos hablando de un punto sumamente alejado de nuestro país está acá en el noveno departamento cuánto lo que nos queda para guarida y asunción 40 45 ponerle 60 gracias doctor juegas pero uno no puede creer reitero de que esto se dé así yo sí soy el intendente de paraguari pero ahora mismo voy y le busco a esta señora le pido disculpas y veo con la gobernación que podemos hacer para que esta situación se mejore y si se puede anda golpea la puerta del mpc golpea el despacho de santiago peña y mostrarle este vídeo y decirle maña mina caray ministro caray presidente pese con laña negente ojo hospital p esto debe dar realmente vergüenza esto demuestra de que las autoridades nos tienen como si fuéramos absolutamente nada como duele esta imagen y y y y